Vamos Mauro Eso Usa las defensas tambien Mauro Si Mauro, arriba la guardia y salta Salta Bien Mauro Se dio vuelta, que se le va a hacer Viste la estallerita Bien Bien Mauro Igual levanta la guardia Una media chica Vamos ¡Vamos! 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 Para mí no se perdió fue la de la cara De contacto No sé, es el huevo de huevo de la cara De la cara De el vino provocatorio Te huele mucho menos, pero te huele O sea no te huele, no huele porque huele a la cara Duro Guardia arriba Mauro Guardia arriba Tenés las manos acá abajo La guardia arriba También torrente, ya me vengo No, no No, no Vamos Eso es Chica, chica Mauro y la guardia arriba ¡Ven! ¡Ven! La guardia abajo Mauro Mauro, estás luchando con las manos en el cinturón Movete un poco más ¡Ven! 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 No, no Ya no están, a todos ¡Ven! 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 using the Gracias por ver el video.